y ahí os va un resumen de una de las entrevistas que más ilusión nos ha hecho de nuestra temporada 20 ni nada más ni nada menos que al batería de platero y tú jesús garcía castilla más conocido como maguila y el jesús y lo de maguila porque el maguila quien te lo puso a ver me lo puso iñaki como te decía antes nos conocíamos teníamos relación de antes y tal y bueno la verdad que yo estaba un poquito más fuertecito en aquella época qué cabrón y nada le hacía gracia al señorito y abarro el maguila y se quedó para siempre aquí entrevistas al batería de platero y no dicen ni jesús ni garcía ni castilla el maguila sí hostia qué bien bueno y oye y que teníais vosotros crees tú para que si se siga hablando de platero 20 años después pues la verdad no te sabría decir o sea un enganche con la gente que la verdad que fue algo increíble o sea conectábamos de una manera muy directa no y bueno la gente pues bueno cuando nos veía tocar escuchando esas canciones y eso pues pues eso tenían ahí un concepto de de fiesta de vivirlo todo súper bien o sea yo creo que algo aparte de eso aparte de la música y eso que vamos sobre todo el momento los recuerdos que tiene la gente platero y tú un montón de buenos recuerdos cuál es el tuyo déjanoslo en comentarios y cómo no como en todas las entrevistas el momento en que un servidor se pone a hacer el tonto tú fíjate que yo digo yo fui a ver a los platero bueno tenía yo 17 años llevaba la misma camiseta que llevo ahora puesta que tú no la ves pero la verás luego en el vídeo espera que me doy la vuelta bueno es la camiseta que ponía quieres una camiseta pues la que sale el huevo aquí salir vosotros ahí la de la pelo y espera que me doy la vuelta que lo vea la gente esto que ponía en la espalda esto que ponía la espalda voy a acabar borracho pues hice mucho honor a ello a mis 17 años y yo fui a platero pues a vivir una fiesta no me acuerdo de nada es curioso porque muchísima gente nos relaciona nos relaciona eso con fiesta juerga vamos está bien está bien una charla muy agradable con jesús maguila garcía en la cual entre otras muchas cosas que iréis viendo nos cuenta cómo fue su entrada en platero y tú o mejor dicho su entrada en que ellos con el grupo que pues bueno pues lo típico los grupos pues empezó a aflojar un poquito estaban ellos dos yo saliaba en un local con la batería compartíamos local y bueno pues empezamos a empecé yo a ir a meter un poquito con ellos pues se trató con algún tema es que si algún otro tema que ya componíamos los tres y eso fue un poco la historia luego pues bueno claro estábamos los tres y coño hacía falta cantar a alguien estábamos ahí eso algún tocando algún tema de que de ellos componiendo algún otro tema y vamos lo teníamos veíamos claro que eso nos hacía falta un una voz un cantante no más que más que un guitarra una cosa para ese cito una cosa pequeñita y tal zapatos anchos madre mía y y nada pues se pone un poquito hace ahí sus filitos con la voz una voz muy aguda no no tocaba en aquella época también o sea bueno venga y a partir de ahí pues empezamos a preparar ahí cuatro temillas con con la bodecito y y bueno cuando grabamos ya la primera maqueta no estudia el pamplona sí sí un poco fue la historia vamos que dijo voy a traer a mi amigo el vecino pues a bendito ese día porque soy de los que piensan que las bandas grandes tienen que tener algo especial y fito tenía esa voz especial que que nos ha reventado a todos la cabeza sabes sí 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 era una cosa lo que dices tú especial y bueno distinta también porque claro nosotros en aquella época aquí por lo menos en el país vasco pues a ver lo que estaba en la agujera el rol radical vasco un rol pues eso más punky más más roto decimos nosotros pues con la voz de fito así un poquito más aguda y tal llega un tío de repente que no chilla y como que llama la atención ¿no? y ojo el dato más anecdótico de esta entrevista Platero y tú se han reunido en bodas luego hay otra foto en la cual en la boda de Juanchu salíais los cuatro pero en la boda de Juanchu se ve que tocasteis sí que tocasteis son a ver las únicas las únicas veces después de que bueno Platero se acabara las únicas veces que hemos tocado a los cuatro han sido en bodas pero no en bodas uy estáis hablando en plural me caso el mes que viene de verdad te lo digo me caso el mes que viene yo pido matrimonio a primera chica que pase por la calle yo me divorcio y me caso el mes que viene si hace falta porque no estoy divorciado todavía pero tienen esas bodas tienen una condición especial ¿no? hemos tocado en la boda de Iñaki primeramente y luego se casó Juanchu y tocamos en la boda de Juanchu Fito nos ha casado y yo de momento tampoco pero a ver o sea pero esto oye quedan dos oportunidades a ver estás hablando con alguien y no queríamos pero bueno había que sacar la cuestioncita de Marras ¿por qué se separaron Platero y tú? tampoco te creas que tienen una contestación muy firme o sea lo poco que me has comentado ahora a ver no se trata de sacar significado como a las portadas de los Beatles o sea de eso no existía nada o sea si Fito sale apartado en no sé dónde para nada o sea nosotros la última gira que hicimos la hicimos como habíamos hecho la anterior y como podíamos estar pensando en la próxima lo que pasa que bueno luego acabamos cuando acabamos la gira o sea no teníamos no había ningún pensamiento presente de dejarlo pero bueno luego ya pues se despegó hay Fito una fuerza con los City Pads tremenda y hasta hoy como siempre te recordamos que puedes ver la charla completa en este canal el rock es mi rollo también puedes hacer una pequeña aportación económica por Paypal te lo dejamos en la descripción dale a me gusta comenta si te ha gustado si no te gusta no le des a me gusta pero si te ha gustado pues que menos ¿no? dale a me gusta recomiéndaselo a tus colegas comenta que te ha parecido y sobre todo lo más importante más que dinero suscríbete